El balón va a ser para Osasuna. Está Puñal, está Pablo García sobre el balón. Y Frank Jester en la barrera. Dos golpajes a la segunda del segundo palo. Va a tirar Puñal. Vaya golazo. Vaya golazo de Puñal. La afición de Osasuna que se vuelve loca. Y la gente que abandona a Sama Mestre. Y esto provoca que algunos aficionados se marchen del campo. El que grita es el de alaos. Hay que pensar en el partido de Valladolid. Confiemos en el milagro del Indauchu, por ejemplo, hace poco. El milagro la cabe, ¿no? El milagro la cabe. Ahí fuera de juego. No, ahí no. El colegiado. Y viendo el minuto 13 de juego de esta segunda parte. Athletic 0, Osasuna 3. Murillo que la saca como puede sobre la cabeza de Santi. Santi que la deja para Llorente. Llorente que se va. Vamos, vamos. Qué pena que le ha cogido la pierna mala. ¡Gol, gol, 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 gol el partido lo que hace el público y cuidado con la falta porque es directo porque frank y este tiene ganas vamos a por ellos no está más lejos de esta está más lejos de donde ha sido qué nervios dios mío 1-3 es una franquilla no 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 impresionante vaya golazo tremendo por la catedral dios mío se pone en pie milagro la caberá milagro a la vista milagro a la vista la asistencia de fernando llorente en el primer gol el pase a frank y ahora forzando esta falta el balón para javi gonzález venga vamos vamos aquí está el míster josé estaba el partido muerto absolutamente muerto yo particularmente estaba pensando ya en el valladolid y fíjate lo que tiene el fútbol verdad en cuestión de cinco minutos estamos ahí en la pelea otra vez no para la intensidad del partido no para esto no está perdido el partido fíjense que íbamos 0-3 y el atleti tiene que llegar al milagro es un milagro eh perder por 0-3 y conseguir ganar un partido sería un milagro aunque sea puntuar eso es aunque sea puntuar quedan 10 minutos de juego yo creo que es una eternidad ¿no? todavía ¿no? Esquerro es uno de ellos entra Julen Guerrero y Orbay ¡Vamos Julen! y Pablo Orbay y Pablo Orbay que es el que se va y el partido que... cambio dibujo con Fran a la izquierda me imagino Jorantico y Gurpe de medios centros y Julen en la media punta y Julen en la media punta vamos a ver no cambiamos nada y seguimos jugando un poquito son unos minutos buenos los que le va a dar Valverde a Julen Guerrero eh te imaginas que mete gol el balón para Pico ¡bien! Friar hola mira hola mira hola que busca Jolente este mira 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 ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Roberto Martínez, ¡nico, pico, pico! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el partido lo acaba de empatar el Atleti! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué bonito! Vino desde atrás Con qué tranquilidad Con qué tranquilidad Con qué sacievo Fíjate Edu como pide los jugadores Que quieren ir a ganar el partido Y la instala de Sasuna muerta El esférico para Julen Guerrero Se la deja Echeverría Qué calidad la de Echever Baja la pelota Va a buscar el centro Echever Está tratando de buscar su pierna buena Finalmente la deja Serrano Y da ola ¡Gol! 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 ¡Qué emoción, Dios mío! Ha marcado Julen Guerrero, ha marcado el capitán, ha marcado el capitán del atleti, Julen Guerrero. Ha marcado, qué gol, Miguel Ángel. Gol, 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 gol. Sí, señor, es mi amado, pero se lo merece, lo tengo que decir, lo tengo que decir. Ha marcado Julen Guerrero. Ha marcado Julen Guerrero. Y ese pudiera a la calle, van a expulsar a Yesen, y ese a la calle. Ha expulsado a Fran Yesen. ¿Cuánto ha puesto de respuesta? Ha marcado Julen Guerrero, el gol de la victoria, vamos a ver.